¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para lograr su objetivo, los migrantes abordarán en la frontera mexicana un tren de carga al que llaman el tren de la muerte. A pesar del riesgo, no tienen alternativa en busca de su suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! Allá adelante está pasando algo. Aproximadamente 300 ilegales abordan el tren carguero en el sur de México y lo hacen, claro, sin pagar boleto. Tensos, observan a los alrededores y el nerviosismo los invade. De pronto comienzan a saltar algunos desde los vagones y gritan a los demás. Entre los arbustos hay soldados y agentes mexicanos de migración. Hay que bajar del tren rápidamente. El pánico se generaliza al aparecer soldados y agentes a los lados de la vía. Es preciso correr y esconderse entre los matorrales. Esto se repite casi a diario durante el largo viaje en dirección a los Estados Unidos. Aquellos que no bajaron a tiempo son aprendidos y enviados en transporte colectivo a sus lugares de origen en América Central. Entonces, en la frontera con México esperan la siguiente oportunidad para volver a intentarlo nuevamente. Los policías lo agarran a uno y lo tratan como un perro, como animal, lo voltean. ¿También piden dinero? Sí, le piden dinero. No le piden, sino que lo voltean a uno. Si le diera fue otra cosa, sino que lo voltean. Un pequeño poblado huastemalteco junto al río Suchiate. Del otro lado está México. En pequeñas balsas a través del río fronterizo se contrabandea de todo. Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros, y así se están acabando a todos los pistoleros. Cayeron, dimas de león. A diario, cientos de jóvenes, principalmente de Honduras y El Salvador, alcanzan la otra orilla del río con la ayuda de polleros. A los migrantes en México se les llama mojados porque muchos de ellos cruzan el río Anado. Pero el destino último de la gran migración de América Central no es México. El país es tan solo una etapa intermedia en el camino hacia la tierra prometida. Los estados unidos. bosques no es México. Dios también es México. El a Eseo son. Eseo es el que es la doctrina de San Mateo Martínez. ¿En qué trabajaste? En lo que sea, en lo que salga. No importa, con tal, teniendo uno donde comer, lo que sea puede trabajar. Destinadamente uno tiene que hacerlo, pues, aunque a uno le duela, tiene que hacerlo. Para ver si llegamos a ese sueño que deseamos. Y si a un acaso lo llegamos a cumplir ese sueño, vamos a tener que ayudarles a ellas también de allá. Ese es mi compromiso que yo llevo. Del otro lado, en la pequeña ciudad mexicana de Ciudad Hidalgo, una vez al día sale un tren carguero en dirección al norte del país. Cientos esperan ansiosamente su salida. Algunos polleros abren violentamente los vagones y cobran caro por los lugares, supuestamente más seguros. La policía realiza sus rondines, pero no interviene. A pesar de la lluvia intensa, algunos ilegales se han instalado sobre los techos de los vagones para no perderse la salida. Unos soldados salieron y nos juntaron el dinero. Nos dijeron que ahí no podíamos pasar si pasábamos, le teníamos que dar dinero. Y la gente juntaron casi 40 dólares. ¿Cuándo le quita o qué está? ¿Cuándo? ¿Cuándo carbón? 100 pesos. 100 pesos, nada más. En la noche, finalmente sale un tren carguero en la tarde y a duras penas logran subir aferrándose a las escaleras exteriores. Roberto es estudiante de ingeniería en Honduras. No tiene opción de trabajo en su país y emprendió el viaje con amigos. En el grupo se siente seguro. Las primeras horas del recorrido de casi 5.000 kilómetros que les espera parecen todavía una aventura juvenil. El sueño aún no comienza, grita Roberto. Él ha escuchado mucho acerca de este viaje y sabe lo que le espera. A veces todo el día sobre el tren y frecuentemente sin un lugar para sentarse o para descansar. ¿Y qué estás pensando? Lo único no caerme en el fin. A ganarme bien. Va cayendo la noche. A menudo el tren avanza con lentitud a causa de los rieles viejos y se sabe que en esos tramos, con frecuencia, no sólo lo abordan ilegales sino también criminales. Miembros de las temidas bandas juveniles que asaltan brutalmente a los viajeros. Hay que sujetarse con fuerza, aunque duelan las manos y a pesar de que la humedad y el cansancio sean agotadores. Mantenerse despiertos es la máxima para no ser sorprendidos, para no caerse o para poder saltar a tiempo. En la cara de Roberto se reflejan el cansancio y el miedo. Hace meses, Robert William viajaba en el mismo tren. Ahora está en Chiapas, en un albergue privado para víctimas del tren, como docenas de jóvenes cuyo viaje terminó en México poco después de apenas unos kilómetros. Me tiraron la mara, me pegaron dos patadas en la espalda y me tiraron. Cuando me patearon yo quedé colgado del tren, me arrastró así un poco y así quedé así todo golpeado acá en mi pie. Este pie fue golpeado, herido, fracturado. Yo tranquilo, o sea, el tren no me cortó el pie a mí, o sea, me desiste así, pero no me lo cortó, a mí me lo cortaron al hospital. Cuando yo llegué al hospital me durmieron ahí y me desperté hasta otro día. Yo tranquilo y cuando me desperté porque yo sabía que el pie ya no me servía. ¿Y tu hermano y tus amigos? No, mi hermano siguió para adelante, de ahí al hospital, me hubiera dejado al hospital y siguió. En verdad yo no pensé que iba a vivir. Si en el caso yo hubiera muerto, yo digo que mi familia no supiera. No supiera porque el que muere así documentado aquí, en este país, no. Se murió como un animal viejo y cayó. Cada semana hay muertos entre los migrantes, jóvenes asesinados en el tren o atropellados por él. Cada semana llegan nuevos mutilados al albergue financiado con recursos privados en Tapachula, Chiapas. Meses más tarde, cuando ya pueden pensar y sentir otra vez, cuando vuelven a la vida y han superado el trauma, la mayoría de ellos persiste en el mismo sueño. Volver a abordar el tren de la muerte que supuestamente los llevará a Estados Unidos. El sueño americano los atrae irresistiblemente. La pobreza los arranca de sus hogares. Nacimos de hombres colgados entre los vagones. Llegar a la frontera con Estados Unidos les tomará entre cuatro y seis semanas. Ellos temen a los asaltantes, al cansancio y a caer, pero también a la policía y a la autoridad migratoria mexicana que llaman la migra. Una vez más, un punto de revisión, un retén. El tren se detiene y la policía corre a los jóvenes de los vagones. Roberto, el estudiante hondureño de ingeniería y sus amigos son sorprendidos y no pueden saltar a tiempo. Fin del viaje. La decepción es inmensa. Voy a regresar, dice Roberto, casi sin voz, antes que se lo lleve la policía. De diez a quince veces tienes que intentar para lograrlo, le dijeron los experimentados. Así comienza un juego del gato y el ratón que dura meses en el país de tránsito que es México. A la mañana siguiente, los que no fueron detenidos o que sobornaron a la policía, están listos otra vez para abordar el siguiente tren. Persiguen un sueño que se repite como si fuera un tren que siempre está en camino y pocas veces llega. Acabo de mirar a la joven más linda del mundo, acabo de encontrarla esperando de marcar su corazón. Ya me imaginé que me fuera de ti a enamorar, y después de tanto tiempo me llegarás a enamorar. Serán tus ojos y de su boca, pero la quiero, mi corazón se vuelve loco cuando la veo. A veces al borde de las vías se encuentran con gente amigable. Mujeres compasivas les arrojan algo para comer y beber. Alex tiene 22 años de edad. Viene de un pueblo de Honduras, es albañil y no tiene trabajo. Cuando lo tenía ganaba apenas un dólar al día. Me aventaron pan, solo pan y nada más, dice y se ríe. Un poco después logra asir una segunda bolsa con unas camisetas. Y ya zapatos que ya no llevan, tengo que pedir un par por ahí. Tengo que pedir un par adelante que me regalen, que ya me lastiman para caminar. Ya no sirven pues. Va uno de camino, pasa unos ocho, quince días sin bañarse así. ¿Te pierdas la vergüenza? ¿Te pierdas la vergüenza? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Te pierdas pues. Para ti, ¿qué es una vida buena? Para mí una vida buena es tener de qué vivir pues. Es una vida buena para mí, tener uno en su cantón, su mujer, sus hijos. Es la vida buena, la vida bonita que pueda haber para mí. El recorrido del tren es complicado. Permanentemente tienen que cambiar las líneas y la compañía. No existe un camino directo. En el camino, dos o tres albergues para ellos, apoyados por la iglesia católica. Hostilizados por la política. Pero ahí algunos pueden descansar, asearse, cargar las picas. Después de tres días, tienen que seguir adelante. Los dos muy juntos, ángelo azul. Como ahorita va a México, estamos ya bien adentro. Entre cientos de viajeros se encuentran también tres o cuatro mujeres jóvenes que dejaron atrás a sus hijos y a sus familias, que quieren ganar dinero para mandarlo a sus casas. Nosotros queremos algo mejor para ellos, pues. Para nuestros padres. Pero si es duro, ahora van a dejar a sus niñas. Sí, es duro. ¿Y cuándo están haciendo sus niñas? La niña va a contar diez y el varón ocho. ¿Y ellos entienden? Sí, sí, yo antes de venirme, yo hablé con ellos, les expliqué. Y sí, al principio ellos no lo aceptaban. Pero ya después, o sea, ellos me entendieron por qué yo lo hacía. A veces nosotros ya no queríamos seguir. Antes, cuando estábamos ahí en Tenosique, ya no queríamos seguir. Nos queríamos regresar para Honduras porque ya no aguantábamos. No aguantábamos, pero el hermano de ella nos decía que echáramos ganas para adelante porque ya habíamos caminado, habíamos caminado dos días y dos noches, de día y de noche caminando. Fueron policías. Los llevaron a todos, los llevaron a un monte y los desnudaron. Todos. Incluso unos muchachos desnuditos se escaparon a agarrar del tren, desnudos. Agarrar del tren porque como que los querían matar. Y a la muchacha la registraron todita y le sacaron todo, 400 dólares que ella traía, dice. Y la violaron también. Dos días después, Gloria y Yesenia fueron atrapadas por la migra y deportadas de regreso a Honduras. Esperan el siguiente tren. A veces no pueden abordarlo porque va muy rápido. Tienen que pasar días en un lugar y pedir comida. Con el constante temor a la policía y a los asaltantes. Y por si fuera poco se topan con el rechazo furioso de la población. En Orizaba, Veracruz, los pobladores quieren acabar con esta chusma. Con machetes y herramienta pesada destruyen arbustos y matorrales, el escondite de los migrantes. Quieren restablecer el orden en la ciudad. Hace dos días fue violada una niña oriunda de aquí y culpan a los extranjeros que pasan por la ciudad. Con ellos habrían llegado a los problemas, asaltos, narcotráfico y basura. Una asociación vecinal quiere eliminar a los migrantes de la ciudad. Piden dinero en los cruces de las vías para poder pagar la renta de la pala mecánica. A donde ellos quieran irse, pero menos acá. Porque aquí tenemos muchos problemas. Piden muchos limosnas. Aquí ves todo esto lleno de basura. Mira, tú lo estás viendo. Esto lo tenemos que hacer porque a nosotros nos preocupa. Tenemos muchos de nuestros hijos. Muchas familias. Entonces imagínate unas partes estas oscuras en la noche. Cuando los ricos llegan, tenemos la inseguridad. Los migrantes son verdaderos proscritos. El albergue de la iglesia católica que había para ellos en Orizaba tuvo que cerrar. La ira popular era demasiado grande. Eso significa una estación menos para poder descansar. Porque no todos son malos. Un plato de sopa no se le niega a nadie. Y lo sacaron. Pero no se va de que no se le niega a creer en la iglesia. Váyanse. Váyanse. Sí, porque la verdad es que no se le está correndo. Váyanse. Váyanse porque ahorita no se le está correndo. Y no querían resolver los problemas cerrando la puerta y no escuchando a la población. Y la población tiene derecho a hablar y expresarse. Y no hubo violencia el día que pasó eso. Pudieron ver pasado muchas cosas. Porque querían quemar la casa. No pasó nada. A nadie se le golpeó. Se respetaron sus derechos. Que la gente estaba perdiendo la paciencia. Cada día entre 300 y 400 jóvenes hacían parada en este punto del viaje por una sopa caliente. Ahora deberán bendigarla en otra parte. Y no hubo violencia el día que pasó eso. Robert William está ya casi recuperado. Tras meses de espera consiguió una prótesis y puede caminar de nuevo. En el albergue de Tapachula, en la frontera sur de México, que ofrece un refugio a las víctimas del tren, a los mutilados que se cayeron y aquellos a los que las bandas los dejaron medio muertos, Roberto se despide de sus amigos y compañeros de infortunio. Es una despedida difícil. Se volvieron como una familia que compartió su destino. Dios te bendiga en tu viaje de regreso a casa. Gracias por todo lo que ustedes me dieron. Escríbanme de vez en cuando. Cuídate. Cuídate. El tren al que se subiría lo llevaría a los Estados Unidos. Ahora está sentado en el autobús, rumbo a casa, con su sueño roto. Una noche vinieron otros jóvenes, una banda, le robaron, lo aventaron del tren, perdió una pierna. Una y otra vez tiene que hablar de eso, de su dolor, de las condiciones inhumanas del viaje a la tierra prometida. Muchos quieren saber por qué regresó del lugar a donde ellos mismos quieren ir. Me atraparon dos veces, la policía y la migra. Ya estoy harto, me quedo aquí. Roberto William proviene de un pequeño pueblo en las montañas del norte de Honduras. Su familia lo espera. Buenas tardes. Hola William, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Buenas. Por fin llega Roberto William. ¿Dónde está el heredero? No lo esperaba ver así, William. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estás? Salud. ¿Por qué vienes con una pierna artificial? Gracias a Dios. Gracias a Dios que por lo menos estás vivo. Con la vida suficiente. Sí, hombre, sí, uno ya. Hay que dar gracias a Dios que uno regresa. Que vive. Con vida. ¿Se acordaba cuando hablábamos? ¿Se acordaba? Una choza destartalada en la que viven ocho personas. Ese es el hogar de Roberto William. Allí vivirá nuevamente con sus dos hijos. Pero su esposa se fue. Viajó sola a los Estados Unidos con la ayuda de un pollero y prometió mandar dinero. No me siento seguro, pues. Desgraciadamente no me siento seguro de que ella vuelva. Y pues es una mujer que la quiero, que la quise tanto. Y me preocupo bastante ahora por mi vida porque la mujer, la esposa, es la mano derecha. Y pues ahora no la tengo. Cuando yo más ahora necesito es cuando no la tengo y por eso me preocupo por mi vida. Y él piensa volver a subirse al tren. Cuando vuelva a tener fuerza lo intentará de nuevo. Somos los morados que vamos a aventurar esta vida loca. En el tren a veces los agarra. Muchos los asaltan en el tren. A veces los tiran del tren. Los parten los pies de los cuerpos y a veces los matan. Y vamos aventurados, Estados Unidos. Pasamos la frontera de Estados Unidos. Y México a veces los agarra. Los mandan para Honduras directo a la frontera. Entre más al norte se llega, menos gente se encuentra todavía en el tren. El paisaje se vuelve árido. Después de la mitad del camino, aún los que viajan por primera vez han aprendido a esconderse bien. Todos han visto y vivido accidentes. Han pasado hambre. Han bebido agua sucia de los arroyos. Han pasado noches enteras sin dormir. Días enteros en fuga. Pero aguantaron. Quieren pisar la tierra de sus sueños. ¿Qué es lo que se llama la frontera de Estados Unidos? Me imagino que Estados Unidos, aparte de que es un lugar ordenado, es un lugar higiénico. Sus calles todas pavimentadas. O sea, lugares que realmente, bueno, parece como si fuera un sueño. Nos imaginamos que Estados Unidos, siento que es la potencia mundial, nos imaginamos que es un país, o sea, de lo mejor. Las cricas son hermosas para arriba. Son hermosas las cricas. ¿Para la piel? Sí, para la piel. Me gusta bastante las cricas. A ver, no, no tiene que ver allá con las cosas de caro, de... Si tiene que enamorar, si hay algo, no, no. Sí, en Estados Unidos hay mejores diversiones. Y allá le cambia la vida a uno más, porque allá es de estarle a otros lugares que uno nunca ha ido a Honduras. Hay cosas más grandes, como el cine es más grande, unos lugares donde pueden ver cosas bonitas. Y hay cosas más grandísimas que uno nunca ha visto a Honduras. A menudo el tren permanece más tiempo parado del que anda. Es cuestión de esperar, de pasar el rato, de comer algo de las tortillas y sándwiches que gente amistosa les ha aventado. Es un lujo cuando a la orilla del camino encuentran una toma de agua para refrescarse. Algunos ilegales llevan herramienta pesada. Mientras dos compañeros vigilan, tratan de abrir los vagones. ¿Por qué es tan difícil abrirlo? ¿Por qué? Tiene clavos. Ah, adentro, sin clavos. Al otro lado lo podemos abrir rápido, pero están viendo allá la gente. ¿Y por qué quieren abrirlo? Porque tienen unas cosas adentro también. Ah. Y aquí es más seguro. Menos problemas. Hay menos problemas con los vagones. El agua, ¿no te cae? Los clavos. Para allá. Los clavos, ¿sí? Probablemente sean polleros que por dinero llevan a los migrantes al norte. Frecuentemente están coludidos con autoridades corruptas. Las bandas están bien organizadas. Un viaje a través de México hasta la frontera con los Estados Unidos cuesta varios cientos de dólares por persona. Un buen negocio. Duermen bajo los vagones. Se recuperan de sus vivencias a lo largo del viaje que día a día se vuelven más terribles. Les producen pesadillas. Están bien tatuados, peludos, dos aretes ahí. Y eso es bien feo así. Bien feo. Nosotros salimos corriendo a auxiliar donde un señor que tenía una casita ahí. Y él estaba con su macheta ahí. Véngase para acá. Dice porque si ellos entran acá yo les voy a partir la madre. Así vulgarmente nos dijo. Y por eso fue que no lo asaltaron. Lo que pasó es que como se desplomó y iba en la parte media de los vagones. Y se desplomó. El tren lo atrapó y lo cortó sus dos extremidades. Dejándolo ahí medio moribundo. Luego nosotros hicimos lo que pudimos para darle la atención ahí posible. Pero no fue posible porque las autoridades lo dejaron morir. Prácticamente estuvo tres horas y media. Los ladrones pusieron un riel en el camino y chocó el tren. Y veníamos más o menos como 800 personas. Cayeron muchas personas entre los mismos vagones. Pero el tren gracias a Dios se asentó. Y todos cayeron así unos golpeados. Pero unos cayeron desde arriba. Yo caí desde una pipa también. Y los delincuentes comenzaron a balearnos. Pero a tirarnos, a matar de una vez. A un amigo le pegó aquí en la cabeza. Le dio un rozón. Violaron a todas las señoras que iban, muchachas que iban ahí. Una señorita llevaba 16 años. Y la violaron con más o menos entre 14. Y de ahí fue horrible. Comenzaron a perseguir a todos. Nosotros nos metimos en un potrero. Y un señor de ahí mismo tenía que ayudarnos a nosotros. A él lo balearon en la pierna también. Luego ya pasamos toda la noche ahí bajo el agua hasta el cuello. Y cubriéramos unas hojas como de tamal, para hacer tamales. Pero no hay tiempo para recuperarse de las vivencias. El tren sigue casi de inmediato. Un gracias para la casera a la orilla del camino que llenó con un poco de agua para beber las botellas vacías de Coca-Cola y repartió un par de tortillas. Son los pobres los que comparten con los pobres. El resto de la sociedad no se interesa por los ilegales. El viaje va en ascenso, en dirección a la Ciudad de México. A un lado, el nevado pico de Orizaba. El tren avanza despacio. Son casi 200 vagones que tienen que remolcar hasta una altura de 3.000 metros. Cae la noche. El viento es helado y pronto lloverá. Ahora el riesgo es la hipotermia. Si bien algunos van forrados como momias y duermen un rato acurrucados en algún rincón mientras otros vigilan. La Ciudad de México es considerada como el punto más difícil del viaje. Permanentemente hay controles y redadas. Una vez más, al frente del tren avizoran un retén y pasan la voz a los que están en los vagones de atrás. Asaltar, se ha dicho. Asaltar antes de que el tren se detenga y llegue la policía. Asaltar aun cuando el riesgo de caer bajo la rueda sea muy grande. Hay pánico, como muchas noches. Hay que correr, da igual hacia dónde. Perros rastreadores. Ninguna barda es tan alta como para no poder saltarla. Esperar, escuchar si la policía viene. Buscar en dónde esconderse y hacerse invisible hasta que llegue la mañana. Sonido de Peugeot. ¡Suscríbete al canal! Los últimos kilómetros antes de la frontera con los Estados Unidos Las caras quemadas, sucias, cansadas Treinta, a veces cuarenta días llevan de camino Las expresiones en las caras se repiten y también las vivencias, los miedos Aparte de asaltantes y asesinos, dicen La policía mexicana es lo peor que te puede pasar Nos bajaron y luego la judicial de México es muy dura Lo trata mal a uno y le dicen a uno que si quiere seguir el camino O si quiere llegar al norte, si trae dinero uno, que se lo den Eso fue lo que nos pasó a nosotros ¿Cuánto dinero fue? Fue como ochocientos pesos Me tocó entregar mi billete, todo Si no, me decían que me mataban Y no me tocó más que venir pidiendo ayuda en todas las casas Y bueno, pues buenas personas que me regalaban Muy bien Llegada a Nuevo Laredo La ciudad fronteriza Los que han logrado llegar hasta aquí Brincan antes del tren para no ser atrapados tan cerca de la meta En el último retén de control Nuevo Laredo tiene la apariencia de una sucursal sórdida de los Estados Unidos Como todas las pequeñas ciudades a lo largo de la frontera Con calles anchas y grandes coches Anónima Probadores centrados en años cantan de los buenos tiempos En los que desde aquí solamente se contrabandeaba alcohol a los vecinos del norte Hasta que también aquí hizo acto de presencia el crimen Drogas y tráfico humano Por todas partes migrantes que esperan un pollero O que tratan de informarse acerca de las mejores posibilidades Para cruzar la frontera a solos Del otro lado están los Estados Unidos El río Bravo es la frontera Un grupo de gente joven recorre desesperadamente la orilla mexicana Un par de horas antes un compañero de ellos Un joven de 18 años Quiso llegar a la otra orilla pero no sabía nadar Se ahogó Ahora buscan el cadáver del amigo El muchacho se ahogó porque realmente ya a la altura no le alcanzó a la profundidad del río Porque pensaron que por donde iba el agua iba a llegar aquí a la cintura Pero el río tiene muchos pozos La mayoría no tiene dinero y prueba su suerte nadando Pero del otro lado está la border patrol La policía fronteriza de los Estados Unidos Anualmente captura alrededor de 400 mil ilegales Pero se calcula que un número casi igual logra cruzar la frontera En eso confían los que hoy lo intentarán Y están envolviendo sus escasas pertenencias en bolsas de plástico Del otro lado nos espera una marcha de varios días por el desierto Por las montañas antes de seguir viaje a las ciudades A buscar trabajo Da igual de que sea Quieren ganar 8 dólares por hora Cantidad que a menudo ni siquiera ganaban en una semana En Honduras Me imagino que es un riesgo que uno corre Pero pues la situación económica en nuestro país está dura Y el fin mío, ¿verdad? Pues me pueden retachar Que las veces yo siempre diré hacer el intento cruzar el otro lado Porque pues tengo cuatro hijos que mantener Tengo a mi esposa Y pues aquí la situación está muy dura Y el fin mío ese va a seguir adelante Pues de Honduras Tengo un mes de estar aquí Un mes de no dormir casi nada De aguantar hambre Maltratos Porque no toda la gente lo mira bien a uno Uno sabe de que hay mucho Como dice usted Hay mucho pandillerismo al otro lado Rateros Pero pues uno, ¿verdad? Pues desde que sale del país sale decidido Este, como le digo Buscando mejores niveles de vida Este, pues Hay Dios que nos ayude Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame ¿Qué te trae por aquí? No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y qué sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame Si quisieras andar conmigo Oh, dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, estoy ansiosa por soltarlo a todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora, frente a frente, aquí sentado Desejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame Si quisieras andar conmigo Oh, dime si quisieras andar conmigo